Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lesión que me impuso la vida que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas el odio es ciego como el amor pero el amor es creador y el odio nos destruye